Capturan a tres presuntos delincuentes, son señalados de cometer sus delitos utilizando la violencia. Tres hombres fueron detenidos por robo con violencia, robo calificado y por el delito de compra de objetos de procedencia ilícita. Según información emitida por la Fiscalía General del Estado, el primero de los detenidos fue Jonathan N. luego de que el pasado viernes 3 de julio ingresara a una casa ubicada en la colonia Morelos y amenazara a la dueña con un cuchillo para luego despojarla de 9 mil pesos. En otro de los casos se detalla que en colaboración con funcionarios del Estado de Baja California Sur se dio cumplimiento a un mandato judicial emitido por el juez de dicha entidad en contra de Josafat N. de 36 años de edad. Este hombre fue detenido en la avenida Isla Todos Santos en el fraccionamiento Mar al ser requerido por comprar artículos u objetos de procedencia ilícita. Mientras tanto, Mario Alejandro N. fue detenido en la avenida Ojo del Llebre de la Colonia Popular 1989 ya que tenía una orden judicial de captura por el delito de robo calificado a casa habitación. Tras la correcta integración de la carpeta de investigación por el Ministerio Público en cada uno de los asuntos el juez otorgó las órdenes de aprehensión en contra de los tres imputados. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.